Hoy que estás aquí conmigo, te pido adiós, te bendiga por todo el amor que me das, Madrecita de mi alma, voz para mis oídos, es una canción. Madrecita de mi alma, te pido que escuches mi canto. Para mí lo más bello de mi vida eres tú, Madrecita del cielo, por todo el amor que me das, Por eso le pido al cielo, que me mande una bendición, Para poder cantarte así.